El diente volador ¡Cooking! ¡Cooking! Binkbong ¿Listo? ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Solo tienes que saltar! ¿Puedo jugar? ¡Por favor! Soy una superestrella del ping pong ¿Qué te pasó en la boca? Tengo un diente flojo ¡Qué suerte! ¡Di salsa! ¡No! ¡Mejor! ¡Quiero que diga salchicha! ¡Salsiza! ¿Ya podemos jugar? ¡Vamos a ver quién gana ahora! ¡Mi diente! ¡No! ¡Me veo horrible! ¡No te preocupes! ¡Busquemos tu diente! ¡Para el Hava! ¿Cuál Hada, Cleo? ¿No te lo tragaste o sí? ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! ¡Cepillo de dientes! ¡Pasta! ¡Espejo de dentista! Soy tu dentista, la doctora Cleo Y voy a encontrar tu diente Abre la boca, como un cocodrilo Esta boca está muy oscura Bueno, el diente no está ahí ¡Pelucín! No hay diente, solo un desayuno normal Si no te lo tragaste Entonces tenemos que encontrarlo ¿Te gusta mi consultorio? Pero no te has lavado los dientes Tu boca va a oler a calcetines Pero es una piedra Para llenar el hueco ¡Ese no es el diente! Es chicle masticado ¡Vamos! ¡Ser dentista es genial! ¡Vamos! 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 ¡Vas a hacer la puerta! ¡Vamos! 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 ¡Por fin vendrá el hada de los dientes! ¿Hada de los dientes? Sí, con alas, pero así como polilla. ¡Ew! ¿Vendrá una polilla a verme? Si dejas tu diente bajo la almohada, mañana habrá un regalo para ti. ¡Regalo! ¿Una polilla? ¡Espero que no me toque con sus patas! ¡Trae regalos! ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Me darán un regalo a mí! ¡Me voy a dormir! ¡Pero todavía es de día y...! ¡Vas a ahuyentar al hada! ¡Buenas noches! Creo que le devolvimos la sonrisa. ¡Y ahora ya sé qué quiero hacer cuando sea grande! ¡Dentista! ¡Buenas noches! 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 Gracias.